¿Y qué es lo que lleva tanta gente a tomar la fatal decisión de quitarse la vida? Señores, en la madrugada de un día como hoy, un expresidente, Antonio Guzmán Fernández, me pusieron uno que no es don Antonio en ese momento, ¿verdad? Ese es Salvador, Jorge Blanco. Pero bueno, Antonio Guzmán Fernández se dispara en la 100 con un revólver calibre 38, señores, convirtiéndose en el primer presidente dominicano que se suicida. El primer presidente dominicano. Por otro lado, los medios internacionales acaban de reportar el suicidio de Greg Turner. No sé si está por ahí. Que es el hijo mayor de la popular cantante Tina Turner. Greg muere como producto de una herida de bala recientemente. Y en el día de ayer martes, en Montellano, Puerto Plata, Alexander Francisco Almonte, de 36 años, mata a tiros a su expareja, Gira Martínez, ese que está ahí. Y luego se suicida con un disparo en la cabeza. De acuerdo, señores, con la Organización Mundial de la Salud, una persona se suicida en el mundo cada 40 segundos. Una persona se suicida. Y para cuando lleguemos al 2020, este terrible numerito aumentará a un suicidio, una muerte, cada 20 segundos. Y oigan bien, y un intento de suicidio por cada segundo. O sea, ya, ya, otro, 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 otro. Increíble, Señor Cristo sacramentado. ¿Y qué es esto? ¿Qué es lo que explica tantas muertes por ahorcamiento, armas de fuego, envenenamiento? Ya no solo, señores, en adultos, sino en niños, en adolescentes. Ya sobrepasamos los 600 suicidios por año. Y eso que cuando se trata de menores, esas muertes no siempre se reportan como suicidio. Eso se queda tapado ahí. Es que estamos, señores, frente a un problema de salud pública. Y el Estado debe intervenir a través de sus instituciones. Por el amor de Dios, entiendan. Entiendan que así como se registra en el país un brote de violencia y criminalidad, las causas de los suicidios son las mismas. Igualita, no hay diferencia. Desempleo. Primero, desempleo. Aquí el 51% de los jóvenes ni estudia ni trabaja. El 51%. Falta de oportunidades. También, es otro factor. Aquí el 57% de los empleos no sirven para nada. Solamente para estar cansados. Para saber que estamos trabajando y ya. Familias desintegradas. Familias hechas polvo. ¿Quiénes están criando a esos niños, a esos adolescentes de padres divorciados? ¿Quién? ¿Los tíos? ¿Las abuelas? ¿Un vecino? Por eso, por eso arrastran todos esos problemas emocionales. Problemas no resueltos. Y terminan tomando decisiones fatales, señores. Entonces, díganme usted, ¿qué se puede esperar? Pues, más de lo mismo. Eso podemos esperar, más de lo mismo. que la sociedad dominicana siga acorralada por los mismos problemas económicos, por los mismos problemas familiares y de pareja. Y eso conduce a un estado de desesperanza. No hay forma, es un túnel negro, abatimiento, oscuridad, depresión mayor. Señores, la gente, oiga bien, óiganme bien, la gente no se suicida porque se quiere morir. Nadie se quiere morir. Nadie. Sino porque quiere liberarse de la desesperación. Es por eso que la gente se suicida. No es porque se quiera morir. Entonces, hasta que no veamos este problema como un problema de salud pública y como una variable socioeconómica, seguiremos viendo a nuestros hermanos dominicanos lanzándose de edificaciones, ingiriendo sustancias tóxicas, colgándose de árboles o disparándose en la cabeza. Paremos ya este brote de muerte y saquemos a todos esos hermanos del sepulcro de la pobreza. ¡Levántate, Lázaro! Esto es Teleuniverso al Día.